El día de hoy voy a hablar con ustedes de las cosas que no me funcionaron, que muchas de ellas van a ser opiniones impopulares, pero a mí, Diana, no me funcionaron. Tengo ya más de un año cuidándome religiosamente, durmiendo bien, no tomando alcohol, no desvelándome, yendo al gimnasio regularmente, mejorando mi alimentación. Anoté todo en mi libreta para que no se me escapara nada. Lo dividí en tres partes. Vamos a hablar sobre ejercicio, alimentación y, por último, belleza, que de hecho los tres van juntos. Pero los quise dividir en cosas como más puntuales. Aquí vamos. El primero, y creo que fue el primer error, es que en cuanto al ejercicio, yo quería ir al gimnasio diario y lo hice diario como por tres meses. No me tomaba ni siquiera un día de descanso. Lo único que hacía en el día de descanso, el domingo, por ejemplo, es que iba más como a cardio o abdominales o planchas que realmente a levantar peso. Yo hago pesas, en esencia solo hago pesas, pero al principio no solamente hacía pesas. Al principio yo hacía pesas y luego como 20 o 30 minutos de cardio bastante intenso en la escaladora. Y creo que fue el resultado que terminé con un cansancio a lo estupendamente cansado. No quiero decir malas palabras aquí. Pero sí, terminé muy cansada, muy fatigada. Ya ni siquiera descansaba cuando dormía, despertaba igual de cansada. Empecé a darme cuenta que mis músculos ya no se veían como si estuvieran avanzando. Ya solo me sentía solo muy cansada todo el tiempo. Mi semblante siempre estaba cansado, no tenía energía para hacer otras cosas que me gustan hacer, como leer, ir a museos, ver a una amiga en un café. O sea, no, y abusé bastante de la cafeína durante ese tiempo porque yo quería rendir en todo. Es muy importante que te diga esto. Las personas que se dedican al fitness en redes sociales viven del fitness en redes sociales. Entonces ellos van al gimnasio todos los días y van dos horas y entrenan hasta el fallo. Si tú eres una persona como yo que tiene un trabajo normal, que tiene una rutina normal, que tiene una pareja, que le gusta hacer otras actividades, no solamente el gimnasio, va a estar muy difícil que vayas todos los días, dos horas, hasta el fallo y luego que encima comas súper limpio religiosamente. O sea, son cosas que no se pueden lograr. Yo admiro bastante a esta chica que está en redes que se llama Leana Dev o Div, no sé cómo se dice, probablemente Div. Ella es muy buena en lo que hace, tiene un cuerpo increíble, pero ella se dedica a esto. Ella no tiene que trabajar, ella no tiene que dedicar a otras cosas, ella solamente se dedica a eso porque ese es su trabajo. Y en mi caso, el gimnasio es solamente un momento de mi día porque mi día está lleno de cosas que hacer. No puedo renunciar al trabajo para solamente ir al gimnasio. O sea, sí podría, pero no es mi camino de vida. Y del ejercicio, la otra que siento que no me funcionó para nada es el forzarme a tener resultados en pocos meses. Primero pensaba que semanas, luego me di cuenta de la estupidez que eso significa, y luego quería meses. Y ahora que tengo, pues, creo que ya más de un año, año y medio más o menos, me doy cuenta de que la gente que se ve tal o cual, o una de dos, o tomaron un atajo con alguna cirugía o alguna ayudita estética que no me sé muchas, o número dos, tienen años haciendo lo que están haciendo religiosamente y mis respetos. Entonces, yo ahora que tengo un año y medio que empiezo a notar cambios grandes en mi cuerpo cuando me comparo en día uno a hoy, por ejemplo, me doy cuenta de que el avance es progresivo y que ni siquiera lo puedes contar en meses, lo tienes que contar incluso en años. Y que si a tu amiga tuvo la suerte genética de que el gimnasio le pegara tan duro que ahora tiene un gran glúteo, un gran lo que sea, es porque ese es esa persona y tú tienes tu propio camino y no hay que estarnos comparando. Se trata más bien de adaptarlo a tu estilo de vida y a tus metas y a tus prioridades para que entonces se adapte y sea algo funcional. Hoy por hoy descanso tres días a la semana. Cuando voy al gimnasio no llego al fallo en todos los ejercicios. De hecho, me enfoco más en aquellos que se hagan bien, que tenga buena técnica y tampoco me enfoco en levantar mucho peso, que creo que también es un error, que lo hacemos más por la presión social en el gimnasio, que tú estás tu pesita de a lo mejor cinco kilos en el brazo y volteas y está la chava con los diez kilos en el brazo y te ve como que... ¿Por qué pasa? Hay gente mal vibrosa en todas partes, pero no te compares. O sea, no porque esa persona levante cien en sentadilla y treinta en brazo quiere decir que lo hace mejor que tú. Probablemente ni siquiera trae buena técnica, probablemente es un abrazado o probablemente tiene tres, cinco, diez años en esto. Entonces no compararse con la gente en el gimnasio, no compararse con la gente en redes sociales, no querer sobretrabajar tu cuerpo porque eso no va a funcionar, solo te vas a cansar y se te va a descomponer todo. Prácticamente es como si te fueras tropezando hasta que caes al piso. Estoy tratando de no verme tan greñuda, pero pues no se va a poder y ni modo, y ni modo. Número dos es alimentación. Y a que yo me di cuenta es que escuchaba, sobre todo en pandemia, a esta gente que dice No hagas dietas, escucha tu cuerpo. Cuando tu cuerpo ingiere ciertos alimentos que tienen mucha azúcar, muchas grasas, muchas cosas refinadas, todo eso es tecnología en alimentación. Y como es tecnología en alimentación, está diseñada para consumirse. Es decir, los científicos que están desarrollando las fórmulas para que la gente coma, están diseñándolas de una forma que la gente se haga adicta, que tu cuerpo sienta que las necesita. Entonces si tú traes esa programación y no natural de tu cuerpo, de ingerir ese tipo de alimentos, y aplicas la de escucha tu cuerpo, vas a hacer puras tonterías. Entonces, no se trata de sobre escuchar tu cuerpo, al principio se trata de sobre educar tu cuerpo para que ya pueda hablar en un idioma de alimentación educada y lo puedas escuchar. No sé si lo expliqué bien, pero es casi como primero enséñale a hablar alimentación real y luego lo escuchas. Porque si no va a hablar alimentación procesada, lo vas a escuchar y te vas a sentir rara. ¿Por qué vas a decir? Pues estoy escuchando mi cuerpo, mi cuerpo me dice que me pida alitas adobadas en barbecue y al día siguiente estoy inflamada, me duele la panza, tengo dolor de cabeza, me siento deshidratada, etc. Entonces, no es escucha tu cuerpo, que también esa parte la tienes que aprender a escuchar, obviamente. Pero hay mucha gente que ha habido por tantos años con problemas como reflujo, inflamación abdominal, náuseas en las mañanas, sentirte hinchada, que creen que ya es normal. Entonces, ¿cómo vas a poder escuchar si nunca has escuchado otro idioma que se llama alimentación saludable? Aquí yo, en lugar de escuchar a mi cuerpo, empecé a irme por comidas simples. A mí me choca cocinar. Entonces, comidas simples de un solo ingrediente. Pollito a la plancha, un ingrediente. Lechuguita, un ingrediente con, no sé, por ejemplo, manzanitas verdes cortaditas y miel. Ingredientes sencillos. Nada de que la cremita de brócoli con ta, 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 o sea, es sencillito. Y si te antoja algo dulce, buscar una alternativa que sea de un solo ingrediente para que tu cuerpo solito se vaya acostumbrando a, mmm, cuando tengo ganas de algo dulce, puedo tener una fruta con miel, puedo tener crema con cacahuate. Y no tanto enfocarte en las porciones y las calorías, al principio solo enfocarte en buscar alimentaciones simples, alejarte de los procesados lo más posible, alejarte de las barritas de granola, del cereal, incluso de los lácteos. Que yo no los tengo satanizados como tal, pero sí notas un cambio bien grande cuando los alejas un poco. Ah, dentro de la alimentación yo ya tengo más de un año y medio sin consumir alcohol de forma regular. El alcohol de forma regular me refiero a la cervecita el fin de semana, al vinito una vez cada 15 días, incluso una vez al mes. No tomo alcohol. Creo que la última vez que tomé alcohol fue hace como un mes y fue un gin and tonic de un restaurante que me gusta mucho y pues es un porcentaje de alcohol muy bajo, porque el alcohol es tu peor enemigo en general. O sea, es veneno que te tomas en tu cuerpo y lo tenemos tan normalizado y tan... No pasa nada por una. No, sí pasa. Entonces no digo que no te la tomes nunca, pero realmente evalúate la idea si te encanta el alcohol o solamente lo consumes porque lo tenemos tan normalizado como tomar agua. Creo que incluso más que tomar agua. Ah, también me eliminé mucho de esta idea de día libre, que la gente que va al gimnasio tiene muy mantido esta onda de el día libre, de comida libre, etc. Yo tenía, en principio cuando empecé este mundo de cuidarme, mi entrenadora y mi nutrióloga acordaron que yo tenía dos comidas libres a la semana por mi conflexión. El concepto en sí no me servía, ¿sabes? Porque al final de cuentas, como les digo, a mí no me atrae tanto las comidas con cremas, las comidas fritas, las comidas con mucho azúcar. Como que mi día libre era más como, tengo que cumplir con una comida libre porque si no quiero decir que soy una obsesiva y esto no es sano. Y no, o sea, la comida libre la eliminé y simplemente si mañana que es lunes me despierto y digo, quiero desayunar unos hot cakes normales, no de avena, no sin grasa, no, normales, con miel y fresas me los voy a dar. Me los doy y luego digo, me hubieran gustado más de avena. O sea, me pasa mucho eso, pero no me tengo limitado a la idea de que nada más una porque si no estoy mal, sino que las vas... Entre más bonito comes y tu cuerpo se acostumbra a comer sin inflamarse, sin hincharse, sin sentir náuseas, sin sentir que se te regresa la comida que creo que es reflujo, sin gastritis, menos se te antojan esas comidas. Menos. Es como que, no, mejor no. No vale la pena, deja de valer la pena. Y ojo que yo en ningún momento estoy hablando de estar gorda o de estar flaca. Yo solo estoy hablando de cómo te sientes, de cómo tienes energía para tu día, de cómo procesas la comida, de tu humor. Nunca estoy hablando de eso porque nunca se trata de eso. O sea, si yo me pongo con ustedes a decir de que soy la más delgada, les estaría mintiendo. Yo mido 1.73 y peso 70 kilos. Estoy muy lejos de ser una modelo delgadita o de ser una modelo fitness. Muy lejos. Solamente me siento muy bien casi siempre. Ah, y por último, eliminar las dietas de manual. La primera vez que yo fui con una nutrióloga se me hizo muy raro que me diera una lista de cosas que iba a comer en el día. Era antinatural, era antiintuitivo. Ahora sí que era como pasarse por el arco del triunfo, el hecho de que tienes que escuchar a tu cuerpo. Y va a haber días en los que tengas mucha hambre porque naturalmente fuiste al gimnasio, trabajaste, fuiste a una reunión, fuiste a comer, no dormiste bien porque tuviste pesadillas o X y vas a necesitar comer más. Y no pasa nada. No pasa nada. O sea, no pasa nada. Entonces, sí, nada de dietas de manual. A mí esas cosas no me van. La última es sobre belleza. Yo soy una persona que por la alopeceria empezó a cuidarse mucho el pelo. De hecho, si se pueden dar cuenta, tengo una abominación de pelo. La número uno es que yo empecé a ver mucho este concepto de utilizar 10 cremas en la cara. Contorno de ojo, serum, tónico, hidratante, agua, agua termal y que el filtro solar y... No. Hoy por hoy utilizo solo dos productos que de hecho mi piel sigue muy afectada por el cubrebocas, pero solo uso dos productos. Un jabón para cara de bioderma, que es el de barra, que incluso me salió mejor el de barra que el que era líquido. Un jabón. Y una crema de la marca Simple o Simple, que la encuentran en Walmart en 100 pesos. Y el bloqueador es algo que es una de las opiniones impopulares. Yo empecé a seguir a gente en el mundo del skin care, etc. Y todo el mundo de que ponte filtro solar y ponte filtro solar. Y empecé a experimentar un cansancio más allá de mi alma. Incluso ya no iba al gimnasio, comía bien, me dormía temprano y me siento cansada y me siento deprimida y me siento pesada. Y encontré un video de un dermatólogo de... ¿Es dermatólogo el señor? Ya no me acuerdo si es dermatólogo o es médico. Endroquirinólogo. Voy a buscar el video, se los voy a poner aquí abajo. Si no lo encuentro, discúlpenme, regáñenme en los comentarios. Voy a intentar encontrarlo. Este señor lo que decía es que los seres humanos estamos diseñados para recibir la luz solar directa. Obviamente no es bueno que estés en el sol 5 horas, 3 horas, 2 horas. Pero yo soy una persona que siempre está dentro de casa y que cuando me pega el sol son escasos 15 a 20 minutos en lo que voy a la tienda o salgo a caminar al parque o regreso al gimnasio. E incluso uso cachucha y uso lentes. Entonces él decía que cuando el sol no te da directo, no traspasa tu piel, empiezas a experimentar problemas hormonales y problemas en la energía porque requieres vitamina D. Yo estaba tomando vitamina D en cápsulas y noté la gran diferencia. Entonces busqué cómo generar vitamina D de forma natural porque no quiero estar dependiendo de algo sintético para sentirme bien. Entonces ya encontré a este señor que dijo la gente se pone bloqueador solar en todo el cuerpo y se aleja del sol porque los dermatólogos y el mundo del skin care que hace mucho dinero está recomendando que la gente siempre, aunque sea para dormir, se ponga bloqueador solar. Tu cuerpo no puede recibir y no puede generar vitamina D si utilizas un filtro solar del 15 para arriba. O sea, aunque sea tu cremita de la piel, si tiene un fruto de acro solar del 15 ya bloqueaste la entrada de vitamina D, lo que puede desencadenar en problemas hormonales y en problemas de depresión y en tus niveles de energía. Entonces, yo solamente utilizo bloqueador solar en mi rostro y en mi cuello y en mis manos cuando sé que voy a ir a caminar por horas, que voy a ir a bazares, que voy a ir a museos, que voy a estar en la calle. Pero para estar en mi casa, si sé que por ejemplo hoy no voy a salir, no me pongo bloqueador solar. Igual me acerco a la ventana y si ya siento como que tengo mucho tiempo aquí, me quito. Y por último, no hay nada que te haga más joven en hermosa que tomar mucha agua y dormir bien. No requieres las cremas caras de Lancome, no requieres el suero de no sé quién, no sé dónde, que utiliza, no sé quién famosa. Solamente duerme lo suficiente y toma mucha agua. Y no mucha agua en un sentido sin sentido. Hay muchas formas de tomar agua que se disfruten. A mí me gusta mucho el agua mineral con hielitos. A mí me gusta mucho hacerme test todo el día. Creo que esa es una manera mucho más eficiente de mantener tu cuerpo hidratado e incluso nutrido, porque el agua simple puede llegar a ser peligrosa en cantidades muy altas durante el día. Y pues esas son todas las cosas que no me han funcionado o que yo he cambiado de parecer. Espero que te sirvan algunas. Si hay alguna que tú dices, oye, yo también había pensado esto y nadie lo había dicho, déjalo en los comentarios. Me falta mucho para aprender a cuidar mi cuerpo como que holísticamente, porque tengo haciendo esto desde la pandemia, un poquito antes de la pandemia. Me ha gustado, me ha gustado mucho. Hoy por hoy sí puedo escuchar a mi cuerpo y mi cuerpo muy rara vez me pide cosas fritas, empanizadas, etc. Ok, muchas gracias por haber visto este video. Si no estás suscrito, suscríbete. No subo videos cada no sé cuánto. Sube videos cuando tengo algo bueno que decir. Y sígueme en mi Instagram si quieres platicar conmigo o contarme algo. Te quiero mucho. Muchas gracias por llegar. Bye. Chau. Chau.